El actor y cofrade malagueño Antonio Banderas ha participado este sábado en la mesa coloquio que ha tenido lugar en el Teatro Cervantes de Málaga con motivo de la presentación y estreno del corto documental Pasión de Málaga. El acto forma parte del programa de actividades y proyecciones del certamen Málaga de Festival, antesala del Festival de Cine de Málaga, habiendo sido realizado el corto en cuestión por la productora malagueña Lali Vélula Films, a instancias de la agrupación de cofradías para la promoción de nuestra Semana Santa. Un corto documental llamado Pasión de Málaga. Dura 12 minutos, pero es eterno en su belleza y así lo anticipo para que ustedes se preparen de una manera abierta con todos los cinco sentidos. No me cabe más que darles las gracias por su presencia y decirles que esta obra de arte que vamos a presenciar viene de la mano de una productora malagueña, como es Lali Vélula Films y también del trabajo hecho por una comisión, la Comisión de Promoción y Divulgación de la Semana Santa de Málaga. Tras la inicial proyección del corto, de una duración de 12 minutos, se ha celebrado un coloquio en el que han participado, además de Antonio Banderas, Germán Fernández-Gán, director de Lali Vélula Films, Isabel Ladrón de Guevara, periodista de la cadena SER en Málaga y responsable de la programación Sercofrade, y Rafael de las Peñas, miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías y hermano mayor de la Archicofradía de Dolores de San Juan. El tema central ha sido conocer detalles sobre la producción del documental, y al mismo tiempo se ha tratado las posibilidades y circunstancias cinematográficas y videográficas que se dan en torno al universo de la Semana Santa Malagueña. Nos hace hasta ver más allá de cuando vemos una procesión en la calle. Yo creo que el objetivo se acerca tanto y da tantos detalles, efectos de sonido, que la verdad es que te llega al corazón, la locución fantástica basada en fantásticos pregones de pregoneros, algunos de ellos están aquí, como Antonio Banderas, y la música. A mí me gusta mucho tanto el efecto de sonido, la marcha, pero que haya música, no sé, ese último tema a piano, en inglés, para mí ha sido uno de los momentos más emocionantes, la verdad. Que no debemos estar cerrados solamente a determinadas actitudes artísticas, por llamarlo de alguna forma. El vídeo nos enseña que una música contemporánea, que está cantada además en otro idioma, puede ayudarnos a entender la realidad que nosotros vemos en las calles con una música muy determinada. Por lo tanto, ese es otro valor añadido también que creo que es importante, ¿no? Porque además lo acerca a esa gente joven que queremos que sean los herederos de lo que nosotros hemos hecho. Creo que las 12 minutos que hemos visto son muy completos, tienen mucha belleza y ayudan a nosotros mismos, al exterior y a engrandecer la Semana Santa, ¿no? Sin duda. La verdad es que mucha gente, cuando yo he grabado el vídeo por la calle, que ha sido durante dos años, el año 2016-2017, muchos me tildaban casi de loco, ¿no? Porque yo me metía entre el público y me metía la cámara entre la gente, la imagen que esa de los zapatos del sepulcro me tiraba al suelo y la gente se dice, ¿qué haces? Yo veo una pantalla de 8 pulgadas y la gente dice, o salió desenfocado el Cristo de la buena muerte y dice, ¿no sabe grabar? Se ha desenfocado el Cristo, ¿esto qué es? Esto no. Total, siempre se ha intentado grabar de una forma desde la visión del espectador, del que está realmente, no meterme, digamos, en el recorrido oficial y grabar el trono pasando, que eso ya lo hemos visto muchas veces. Yo quería conseguir algo más artístico, en el sentido de buscar imágenes más bellas y esconderte y meterte y buscar los momentos y esperar a que ocurra algo. Hay una frase de un fotógrafo estadounidense que se llama Steve McCurry, que nadie conocerá, pero bueno, es el famoso fotógrafo que hizo la fotografía de las ganas de Ojos Verdes, en el año 85 fue portada de National Geographic, de la revista, bueno, pues tiene una frase que me encanta que dice, si esperas el momento, la gente se olvidará de tu cámara y el alma saldrá a la luz. Entre las cuestiones que se han abordado en el encuentro estaba la posibilidad que si la Semana Santa podría ser materia y argumento para una hipotética especialidad cinematográfica específica, así como las labores de producción y grabación alteran o deslucen la atmósfera y belleza de las procesiones en la calle, tanto por los impactos lumínicos de sus equipos como por la proliferación y masificación de supuestos profesionales y aficionados en medio de los cortejos. Yo tengo, a priori, parto del punto de que los profesionales y de una profesión tan sensible como es la imagen, la transmisión y la comunicación, tienen ya ese punto de sensibilidad, permíteme que repita la palabra, con lo cual de ahí tiene que partir el respeto hacia la materia con la que están trabajando. Nosotros, las cofradías, las hermandades, podemos poner y debemos poner los cauces. Repito, es cuestión de empatía y saber hasta qué punto se puede llegar y hasta qué punto estás un poco estropeando lo que tú quieres llevar a los demás. Pero hay casos, lo decía al principio, hay casos de un respeto absoluto y de un resultado magnífico. Tras la proyección del corto, era evidente exponer si se promociona adecuadamente la Semana Santa de Málaga desde las producciones cinematográficas o videográficas, así como si es la externalización de la Semana Santa una asignatura pendiente, tanto desde el punto de vista del uso de idiomas, la adaptación a los públicos nacionales y extranjeros y la penetración en las capas sociales desconocedoras de la identidad e historia de Málaga.